Gracias, Presidenta. Gracias, Ministra, por comparecer. Nosotros nos vamos a referir únicamente a Letonia. Es poco tiempo el que tenemos. Y dejar claro también que no cuestionamos a los militares, sino que a quien cuestionamos es al Ejecutivo. Y no entraremos tampoco en detalles sobre el número de efectivos desplegados voluntariamente. Usted ya ha entrado en detalles y nosotros creo que iremos un poco más allá. Pero sí remarcar también el tema de que es una misión en la que participan de manera voluntaria. Solo la mitad, creo, de los miembros de la Alianza Atlántica participan en ella. Y antes de empezar, y que voy a ir al grano, le aseguro que no es agradable estar aquí y decirle lo que le voy a decir, que seguramente solo es el 1% de lo que debería decirle, pero no es agradable. Pero no voy a permitir que en este Congreso se siga humillando a Cataluña y engañando a los ciudadanos. Y voy al grano. Ustedes, de nuevo, y ya lo han comentado anteriormente algunos compañeros, se han saltado la ley. A pesar de que la ley española establece al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar con carácter previo a la participación de las Fuerzas Armadas y las emisiones fuera del territorio nacional. Y digo que se han saltado la ley de nuevo porque no es la primera vez. Y sus excusas las hemos leído todos, pero creo que a todos no nos han convencido. Y no nos convence porque, al menos para nosotros, ustedes han perdido toda credibilidad. Porque se llenan la boca de la palabra ley cuando ustedes se pasan a la ley por el arco de triunfo una vez y otra y otra. Ustedes no han cumplido la ley, pero me dicen a mí que la cumpla cuando lo que llevo años reclamando no es ilegal. Es poder votar para decidir el futuro político de mi país. ¿Y qué pasa cuando consigo votar? Pasa que ustedes encarcelan a mis representantes políticos por ponerme estas urnas en los colegios y permitirme votar. ¿Qué es aquello para lo que les hemos votado? Para que cumplan el mandato popular. Y mientras ellos cumplen, ustedes siguen saltándose la ley. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y no les gusta que les recuerde cuando estoy aquí cada día lo que está pasando. Estamos hartos de que nos traten de ciudadanos de segunda. Luego, sus señorías, que dejen que intervenga la oradora que está en el uso de la palabra. Ya veremos a ver a dónde nos llevan. Gracias, presidente. Estamos hartos de que nos traten de ciudadanos de segunda, de que nos traten de estúpidos, de que nos exijan a nosotros lo que ustedes no hacen. Que me exija que cumpla la ley mientras ustedes son el país de la Unión Europea que acumula más procedimientos por incumplimiento. Amenazan nuestra libertad de expresión. Los ciudadanos de Cataluña tenemos, o que pensamos diferente a ustedes, tenemos que vigilar aquello que podemos decir y aquello que no podemos decir, no solo hacer, decir, pensar, tuitear, retuitear. No vaya a ser que lo que yo opino no les gusta o no les guste y me pongan o me envíen a prisión. Y esto en pleno siglo XXI, señores y señores, es una vergüenza. Y una pequeña anécdota al respecto. Después de la visita de Rajoy a Trump, algunas de las cosas que han sucedido en Estados Unidos es que, por ejemplo, más de 400 institutos han debatido sobre el tema Cataluña y España. Algo que, si se hace en España, se le llama adoctrinamiento y te puede llevar a prisión. Y sigo yendo al grano y ahora entro en el tema y por qué he contado todo esto. Mi pregunta es por qué nadie de ustedes está en prisión si de lo que se trata es de cumplir la ley, señora ministra. Exigimos la liberación de los presos políticos, de nuestros compañeros. Déjenme también que les recuerde que no solo lo pedimos nosotros o que lo piden neurodiputados o colectivos internacionales. Ahora leemos hace poco que Amnistía Internacional también considera improcedente que se imputen los cargos de sedición a los presos políticos. Leemos también que el mismo redactor del delito de rebelión del Código Penal niega que se pueda aplicar este al presidente Carlos Puigdemont. Exigimos que dejen de tratarnos como necios y exigimos que hagan política constructiva. Es en esto en lo que queremos que se gaste nuestro dinero, no que se gasten miles y millones de euros de los ciudadanos que también pagamos los ciudadanos independentistas para comprar silencios, para reprimirnos, para evitar hacer el trabajo que a ustedes les corresponde hacer. estamos determinados a cumplir nuestro mandato y lo seguiremos haciendo aunque usted ha encontrado un Estado incapaz de dialogar y de pactar. Señora Novera, confieso que no... Lo ligo porque todo esto no lo dije yo también, lo dice Margallo respecto a Letonia y ahora estoy terminando. Les sugiero que cambien ustedes su odio y su prepotencia por respeto y por diálogo porque los ciudadanos no tienen por qué pagar su incapacidad y porque los ciudadanos no tienen por qué aguantar que su dinero se invierta en políticas mediocres y destructivas propias del siglo XIX porque esperamos que nuestros representantes públicos y políticos estén a la altura del siglo XXI y sobre todo a la altura de todos los retos. Y no voy a permitir que me diga que ustedes están dispuestos al diálogo cuando el lunes anunciaron descartar una reunión con el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. Lo siento no es agradable insisto estar diciendo esto aquí pero si ustedes no están dispuestos o capacitados para afrontar la realidad salida de las urnas de las elecciones que ustedes convocaron dimitan porque ni Cataluña ni España puede permitirse seguir en esta situación. ¿Me puede explicar qué espera que pase señora ministra? ¿Qué espera que pase por ejemplo amenazando al presidente del Parlamento de Cataluña con prisión? Un Parlamento que lo único que hace es seguir la normativa del Parlamento de Cataluña y termino y termino señora Noguera cada vez que le termino termino no les ha gustado es que ya que no lo cuentan ustedes en las televisiones venimos aquí y lo contamos y ahora termino y ya estoy terminando un momento estoy terminando un momento un momento ruego a sus señorías que permitan que esta presidencia cumpla con su trabajo señora Noguera estoy terminando de verdad y no intervindré en ningún punto más con todo respeto aunque muy amablemente muy sonrientemente me ha dicho iré al grano iré a Letonia pero no llegamos de ninguna manera de verdad estoy llegando tiene que terminar efectivamente y ceñirse a la cuestión del orden del día y termino y déjeme terminar porque pocas son las ocasiones en las que podemos decir lo que pensamos no les ha insisto porque no les ha gustado lo que hemos votado y piensan que amenazando o evitando hablar del tema o amenazando a nuestros políticos nosotros vamos a callar o vamos a tener miedo o vamos a frenar así no se hacen las cosas o como mínimo no es como yo entiendo la política nosotros no vamos a dejar de pensar como pensamos por mucho que ustedes nos amenacen porque a mí tampoco me gustan ustedes señora Noguera ya estoy terminando creo que está tomando el pelo también a la presidencia dándome largas termino y no voy a intervenir en ningún otro punto ya no si es que eso da igual nosotros insisto señora Noguera tiene que terminar y estoy terminando de verdad presidente estoy terminando es que tiene que terminar o hablar de Letonia ahora voy a hablar de Letonia pero es que si no hago una previa no se entiende lo que voy a decir de Letonia insisto que a usted que a mí tampoco me gusta que ustedes gobiernen pero jamás les metería en prisión para liquidarles políticamente de hecho fíjese que Cataluña ya se les ha adquirido políticamente pero con las urnas y no con las rejas señora Noguera no tiene la palabra no tiene la palabra y termino no tiene la palabra y termino me voy a no tiene la palabra a tema sí termino todo esto que estoy contando de que de que se salta la ley y de que se gastan dinero público en políticas que los ciudadanos no son para las que pagamos nuestros impuestos lo explicó detalladamente el ex ministro de exteriores del señor Margallo quien admitió que habían hecho muchos favores para conseguir que varios países dejaran de lado sus simpatías por Cataluña y leo textual les enviamos efectivos a cambio de cerrar filas a favor de la integridad territorial es esto cierto señora ministra cuenta también que estas tropas formaban parte las de Letonia del acuerdo al que España llegó con Letonia para que este país no reconociera la independencia de Cataluña es eso cierto señora ministra porque todo esto que le estoy diciendo lo encontramos en acta parlamentaria de la comisión mixta de seguridad nacional donde también podemos leer que la prioridad del gobierno español era mantener la unidad de España y la vigencia de la constitución es eso también cierto señora ministra nos está diciendo el señor Margallo que ustedes solo pueden mantener esta integridad comprando favores gastándose el dinero público en intentar evitar lo inevitable es eso también cierto señora ministra acusando también falsamente al ex primer ministro de Letonia de cobrar sobornos por habernos defendido exponerse al ridículo internacional les benefician alguna cosa señora ministra si es así agradecería que nos lo contara ridículo que se ha materializado con la publicación de la oficina antifraude de Letonia que evidentemente confirma que nadie sobornó al ex primer ministro para expresar su defensa al proceso catalán y termino me gustaría darles un ejemplo de por qué vamos a ser un estadio no solo independiente y no debe terminar porque además puedo terminar mi intervención y además no ha agotado pero es que todo esto tiene que ver presidente con el tema todo tiene que ver porque puede la ministra leer unas cosas que tenemos en el ordenador y que podemos leer las misiones y los euros y los efectivos y aquí no se puede explicar a la gente cosas que ellos no van a explicar porque este es nuestro trabajo señora Noguera ha consumido más de 10 minutos que en el tiempo antes hemos quedado ha hecho un preámbulo no voy a intervenir más no voy a intervenir más no, no pero si es que eso da igual si es que su señoría puede terminar es que me queda un minuto quiero terminar no, es que ha sobrepasado el tiempo ya, pero ya le he dicho antes que me sobrepasaría el tiempo termine en 30 segundos haga un esfuerzo de síntesis tiene 30 segundos bien termino y voy a terminar con una frase y me quedo por decir muchas cosas porque ustedes no me han dejado y termino haciéndoles una pregunta que espero que como mínimo les haga reflexionar y es que ¿cómo puede ser que nuestro presidente al presidente Carlos Puigdemont no sea libre en España y si lo sea plenamente en otros países de Europa de la que paradójicamente España también forma parte mi opinión es que no somos plenamente libres en España justamente porque seguimos formando parte de ella gracias 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 gracias